Y continuamos en Desafío Empresario, como siempre recibimos visitas aquí en el estudio. Está con nosotros Mabel Sherman, que es la Presidenta de la Cámara de Industria y Comercio de la Ciudad General Roca. Mabel, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Mabel, nuestra intención es hablar cómo está el comercio en este año, en estos primeros casi 5 meses del año. Sin dudas hay algunos aspectos que son preocupantes en cuanto a la actividad, el impacto que tiene el incremento de costos, la menor actividad económica en algunos rubros. Pero, ¿qué análisis tienen, qué escenario están vislumbrando ustedes acerca del comercio y la pequeña y mediana empresa aquí en la Ciudad General Roca? Bueno, nosotros específicamente estadísticas no manejamos. Sabemos que a nivel nacional, y especialmente a través de CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, sabemos que hay un descenso de ventas que es relativo al momento también, al momento climático, al cambio de temporada, al aumento en determinados productos por la temporada, el inicio del otoño, casi invierno, que se viene un frío de repente. O sea, eso también da modificaciones en el consumo. También creemos que es un momento donde la gente, la gente, o sea, me incluyo, vamos a repensar el tema del consumo, de cómo ser consumidores, dónde comprar, cómo comprar, aprovechar las 12 cuotas que todavía están vigentes, el ahora 12, hay determinadas cosas que, bueno, tendremos que ajustar, pero sí estamos a la expectativa de ver qué pasa. No hay nada preocupante, digamos, no hay despidos, no hay nada de esto que también hubo un bochinche al respecto. Mabel, sin duda es que la transición del gobierno anterior a este, tal vez es más dura de lo que se esperaba en algunos aspectos. Ustedes dentro de la ciudad, digamos, notan que hay cierta... ¿Cómo está repercutiendo esta transición difícil, por ejemplo, en cuanto a los costos de los alquileres para los comercios, con respecto a la actividad en la principal calle comercial de la ciudad, como es la Tucumán? ¿Cómo se vislumbra, cómo se traslada esto hacia estos aspectos? Bueno, sí hay un ajuste y evidentemente estamos enfrentando un sinceramiento en la economía. Nosotros hace un par de años, al menos, 2013, 2014, que venimos con ajustes importantes en los alquileres y en cifras importantes de alquileres, por lo menos en la zona céntrica. Lo que estamos muy contentos es que se ha ampliado el Centro Roca, se han abierto otros espacios de comercios, hay otros lugares donde hay comercios muy interesantes y de mucho movimiento. Quizá esto también tenga que ver con nuestro crecimiento y nuestras otras posibilidades acá en la ciudad. Mabel, ¿y qué se propone la Cámara en este momento que atraviesa el comercio? Pero más allá de lo coyuntural, de lo que se está viviendo, de la preocupación del día a día, ¿qué se propone? ¿Cuáles son los objetivos que están persiguiendo, que están buscando hoy por hoy en esta nueva comisión, en esta integración que están proponiendo, en esta apertura que están buscando para sumar más comerciantes a la CAIC? Bueno, nosotros estamos cumpliendo 85 años como Cámara de Agricultura, Industria, Agricultura y Comercio de Roca y para nosotros es muy importante esta convocatoria, esta apertura para que la gente se acerque, conozca la Cámara, pueda trabajar codo a codo con nosotros. Tenemos muchos proyectos, tenemos muchas posibilidades de capacitación porque creemos que hoy que hay que profesionalizar el trabajo, hoy no es abro un negocio y me parece que es así o tendría que hacer, o sea, creemos que hay que profesionalizar, hay que conocer, hay que hacer una apertura del conocimiento de lo que estamos haciendo. y eso nos acerca más a que sea exitoso nuestro proyecto. Tenemos varias áreas trabajando y una es el área de jóvenes empresarios, de emprendedores, un área de finanzas, o sea, hay varias áreas que están trabajando muy bien. Invitamos a todos que se acerquen, que se asocien, que nos conozcan. ¿Es importante para una entidad como la CAIC estar vinculada, por ejemplo, a CAME, a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa? ¿Qué le aporta a una entidad como la CAIC? Y si es relevante o no para la CAIC y para otras cámaras de la provincia que haya tal vez una entidad superior a nivel provincial, como tal vez lo fue en su momento la Federación de Entidades Empresarias. Digamos, es como que tal vez muchos ven que falta un eslabón tal vez en la provincia. Bueno, sí, nunca fue abandonada la idea de que la Federación tendría que volver a funcionar. Tenemos idea de juntarnos en breve. Pero para nosotros CAME es una entidad central que nos aporta muchas cosas. Por ejemplo, en estos últimos días logramos tres premios en la provincia, Empresarios Jóvenes y el premio mayor al mejor empresario argentino joven empresario argentino lo ganó una empresa de Bariloche, o sea, Río Negrina, por orgullo nuestro. Emabel, estratégicamente, ¿qué se propone la Cámara, los comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, considerando la cercanía de Roca al mayor polo de desarrollo hidrocarburífero como es Neuquén y el desarrollo de lo que se espera para Vaca Muerta, las condiciones de comunicación terrestre que tiene la ciudad, también de la comunicación a través del ferrocarril y un aeropuerto que está subutilizado. Digamos, ¿cuál es la estrategia que busca la Cámara y los comerciantes y empresarios de la ciudad acerca del crecimiento de Roca vinculado al comercio? Bueno, nuestras expectativas son muy grandes, o sea, esperamos que todo este desarrollo que estamos esperando, porque hace rato que venimos hablando de estos temas, especialmente el aeropuerto, que fue una lucha de muchos años de la Cámara, para que se reactive, para que podamos utilizarlo, para que no tengamos que ir hasta Neuquén para tomar un vuelo. El tema del tren, porque el tren facilitaría mucho, incluso en el traslado de mercadería, abarataría mucho el costo, o sea, hay muchos temas para ocuparnos. Mabel, por último, ¿cómo calificaría y en qué está centrada en este momento la relación tanto con el gobierno municipal como con el gobierno provincial? ¿Qué temas en común están y qué es lo que están requiriendo desde la Cámara que estos dos gobiernos se ocupen para la ciudad? Bueno, todos los temas que nos ocupan a nosotros, evidentemente son parte de la ocupación del gobierno, ya sea local o provincial, y nuestra idea es trabajar en conjunto. Estamos esta semana muy gratamente sorprendidos de una apertura, de un encuentro en una mesa democrática, el plural, donde tuvimos la asistencia de legisladores nacionales, provinciales, concejales, locales, donde pudimos hablar un tema específico que surgió en este momento, que son las tarifas de gas y que nos preocupan a todos los ciudadanos. Bueno, esta es la idea nuestra, trabajar en conjunto, ver los temas en común y que las soluciones que podamos encontrarnos beneficien a todos. Mabel, gracias por venir. No, muchas gracias. Hacemos otra pausa, ya continuamos con más Desafío Empresario. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Gobierno de Río Negro. Betos Lomo de Pollo, de Cerdo, Betos Chimi, Betos Light, Vegetal, de Mila, Betos Duo, Betos Mex. ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443-2720. En General Roca, Rode 856. Lomitos Betos, 30 años dándote el gusto. Río Negro Combustibles, el mejor servicio para su vehículo o empresa. Combustibles y lubricantes YPF y además, disfrute de nuestro cómodo Servi Compras. Río Negro Combustibles, Alcina 1662. General Roca. Somos Carlos Isla y Compañía. La empresa del rubro construcción, terminaciones y productos metalúrgicos más importante de la Patagonia. La gran magnitud de nuestros depósitos garantizan el mayor y más completo stock de materiales de la construcción. Contamos con amplios showrooms para que puedas apreciar la calidad y el diseño de los productos ambientados. Carlos Isla y Compañía, Sociedad Anónima. Estamos en casa. Neuquén, ciudad segura. Si vas a conducir, no tomes alcohol. El alcohol al volante pone en riesgo no solo tu vida y la de los demás. Un conductor alcoholizado genera además víctimas sociales luego del siniestro, afectando la vida de muchísimas personas. Conducir alcoholizado incrementa en 17 veces el riesgo de estar involucrado en un accidente fatal y retarda seriamente tu tiempo de reacción. Si tomaste, no manejes. Si tomó, no lo dejes manejar. Designa a un conductor responsable y evita consecuencias irreparables. Si se puede evitar, no es un accidente. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente.